Este convenio nos va a llevar a que en conjunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Registro Civil nos acerquemos más a la gente, que veamos la problemática que existe en las actas de nacimiento que mucha gente de escasos recursos no puede y no tiene para pagar un acta de nacimiento. En las oficinas que en la franja del Estado tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene problemas la gente para llegar hacia una oficialía y comprar un acta de nacimiento. Este convenio trae como finalidad apoyar con las actas de nacimiento y todo lo que se derive del Registro Civil.